El mundo en sí es un enigma de no acabar, y esto es porque día a día se van descubriendo más maravillas dentro de este increíble planeta que nos hacen pensar que aún hay muchas cosas por descubrir, tanto en mar como en tierra. Algunos de los lugares más hermosos y cautivadores que tenemos en este imprescindible planeta se encuentran ocultos, escondidos, y de hecho muy pocas personas han tenido la suerte, o bueno, la oportunidad de visitarlos. Si tú eres uno de esos curiosos viajeros a los que les encantaría conocer de todo un poco, y que, bueno, tampoco te molesta invertir tu capital en ello, estás en el lugar correcto. Esto es a tope. Prepara tus maletas y descubre los lugares más hermosos del planeta que no creerás que están ocultos con nosotros. Islas Apostles, Wisconsin Estas son unas magníficas islas que se encuentran en Wisconsin, también conocido como un afamado archipiélago que abarca 117 hectáreas en conjunto, con 22 hermosas islas vírgenes. Sí, aunque bueno, solo una de ellas está habitada. De resto, las Islas Apostles se consideran el paraíso, en el cual todo lo que lo rodea es un agua pura y dulce. Esto le da su mérito como la mayor masa de agua dulce en el mundo, sin contar lo increíble que podrían llegar a ser sus cuevas marinas y todas las rarezas que se pueden encontrar por estos lares. Y bueno, no son solo las vistas y el contacto con la naturaleza tan vívido que se puede experimentar en estas islas, lo que la hace en uno de los lugares más hermosos del mundo. El simple hecho de que su naturaleza esté resguardada del hombre e intacta, uff, es uno de sus atractivos más prominentes. Si deseas ir a las Islas Apostles, puedes hacerlo con la forma más común, que es a través de cruceros. Templo de Ranakpur, India Sabemos que India es el núcleo de alguna de las cosas más hermosas y extrañas que se pueden encontrar en el mundo, pero el templo de Ranakpur es una de las bellezas que no se encuentran a la vuelta de la esquina, y eso es seguro. Le debe su nombre al pequeño pueblo al oeste de India en el que se encuentra, y además, como si fuera poco, es un templo total y completamente hecho de mármol, considerado como el templo más exótico de su tipo. El templo posee alrededor de unas 1440 columnas, y no, para los eruditos que diseñaron este templo no era suficiente que fuera de mármol. Lo más interesante es que ninguna columna es igual a otra, todas son distintas y únicas. ¿Lo imaginas? 1440 columnas, cada una diferente. Nada más pensar en el tiempo que tardaron en construir este templo cansa, ¿no es así? Guayotapu, Nueva Zelanda Neblina, colores diversos y volcanes, eso es lo que define a Guayotapu, considerado como el país de las maravillas, y no, no tenemos que atravesar espejos para llegar a este, ya que en el ámbito geotérmico es que se le reconoce de esa manera. Con una extensión de aproximadamente 8 kilómetros, Guayotapu está lleno de cráteres, piscinas de agua termales, fumarolas y piscinas de lodo. Uno de estos interesantes cráteres se denomina la Morada del Diablo. Un tanto drástico el nombre, ¿no? Pero el nombre tiene sus razones, este cráter cuenta con una cantidad incontable de azufre, que de hecho forma parte de su belleza, formando cristales amarillentos muy llamativos, y gracias al óxido de hierro se puede evidenciar diversos colores a través de la espesa niebla, como si se tratara de un arcoiris tóxico, tentador pero mordaz. El Pozo de Thor Oregón Nada más de verlo es totalmente iberosímil, pero hey, es real, no es un espejismo o algo parecido. Este pozo también es reconocido por los lugareños como la Puerta del Inframundo. Sí, ya, ya lo sabemos. Al parecer colocarle nombres referentes al infierno o a Lucifer, a los fenómenos naturales se hizo muy popular en un tiempo, pero ese no es el caso. Cabo, perpetuo en Oregon, tiene sus secretos y siendo sinceros, es uno de los más preciados de Estados Unidos. El Pozo de Thor es una fuente natural de agua salada, aunque bueno, las leyendas que acarrean este pozo son más abundantes que la cantidad de agua en él. ¿Quieres saber lo que dicen? Se rumorea que si te acercas mucho, te inclinas y ves en el interior de este, desapareces. Suena un poco ilógico hasta que lo piensas mejor. La fuerza del mar fácilmente en este magnífico lugar puede succionarte sin darte oportunidad de dar un último suspiro. ¿Lo ves? Resuelto el gran misterio tras la leyenda del Pozo de Thor. Fuera de todo este misticismo, este lugar es un paraíso visual que es capaz de hipnotizar a cualquiera, si no es que lo hace desaparecer antes de que termine de disfrutar de las vistas, claro está. El Bosque de los Pinos Torcidos, Polonia. También conocido como Crooked Forest, es uno de los bosques más misteriosos y llamativos. ¿Pero qué resulta tan misterioso? Resulta que estos pinos fueron plantados en el año 1930, con la intención de tiempo después ser talados para realizar tareas de carpintería. Sin embargo, como si fuera obra del mismísimo destino, estos árboles crecieron torcidos. Sí, los lugareños confirman que los hace inútiles, además de que talarlos es un martirio. Su madera no funciona ni para ser un mueble. Hasta el día de hoy no se sabe la razón ni el por qué estos pinos crecieron así. Y aunque bueno, una de las tantas teorías es que se debe a un patrón natural, pero esa teoría no tiene ningún fundamento, así que aún se intenta descubrir el meollo del asunto con esos pinos. ¿Será una advertencia de la madre naturaleza? La verdad no tenemos ni idea. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos lugares te atrajo más? ¿Estarías dispuesto a visitar alguno? Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.